Hola gente, bienvenidos a Karaiti. En la vida pasan cosas buenas y cosas malas, pero en las redes sociales por algún motivo la gente solo te cuenta las buenas. Bueno, pues hoy no. Hoy os voy a traer lo más bajo del ser humano, el enemigo común al que debemos enfrentarnos para no cometer los errores del pasado. El vídeo de hoy es con lo que sueño por las noches cuando tengo pesadillas. Hoy amigos, os traigo los peores portátiles de 2022. Estos dispositivos fueron creados por compañías oscuras, donde en lugar de usar transistores, usan almas de gatitos. Pero es mi deber informaros para que ninguno de vosotros caiga en su terrible trampa. Pero bueno, vamos a dejarnos de tonterías y vamos ya con el vídeo. Pero antes, porque de algo tenemos que vivir, un minutito de nuestro sponsor. Este vídeo ha sido patrocinado por CDK Deals. Muchas veces en nuestros vídeos os hablamos de comprar los portátiles sin sistema operativo, porque es algo que te ahorra un buen dinero y que por otra parte tú mismo puedes instalar de forma muy fácil, barata y sobre todo legal, gracias a las páginas de claves. Pues bien, esta es una de esas páginas donde puedes comprar claves de Windows totalmente legales por menos de 15 euros. Como siempre, los amigos de CDK Deals también nos han dejado un código de descuento CRY25 del 25%, para que lo pongáis y os arreís todavía más dinero. Por este tipo de cosas, os solemos decir que no sale rentable piratear Windows, porque hay páginas como esta que te lo dejan a un precio que es una tontería y te quitas de problemas para el resto de tu vida. En el vídeo que estáis viendo, os voy a estar dejando todos los pasos para que os podáis comprar, descargar e instalar estas claves. Así que si queréis claves de Windows, juegos o lo que sea, entrad en cdkdeals.com. Para empezar vamos a hablar de los portátiles de Apple. Y estoy seguro de que alguno de vosotros os sorprenderá y dirá ¿Cómo? ¿Cómo es posible que estén aquí los MacBooks si son de calidad premium, si cuestan más de lo que se trata este hombre en salchichas? Vale, pues no os preocupéis gente, que yo os lo explico del porqué de esto y estoy seguro de que hasta el mayor fan de Apple va a estar de acuerdo conmigo. Como bien sabéis, y si no lo sabéis os lo recuerdo, que para eso hago yo estos vídeos, hace ya unos años que Apple decidió empezar a fabricar sus nuevos procesadores, tanto para tablets, ordenadores de sobremesa y portátiles. Y bueno, resulta que la jugada les ha salido bien, muy bien, extremadamente bien. También que este año es el primero en el que este canal ha recomendado los MacBooks como portátiles calidad-precio y obviamente hemos recomendado los que tienen los nuevos procesadores, los del chip M1 Silicon de Apple. Entonces malvado Crytik, si todo lo que nos cuenta sobre Apple es así, ¿por qué estás metiendo en este vídeo los MacBooks si según tus propias palabras son buenos portátiles? Pues escucha pequeño Timmy y déjame hablar. La cosa es que como muchos os podréis imaginar, no todo el mundo que compra dispositivos electrónicos los compra de la última generación. Y digo dispositivos electrónicos porque esto no es una cosa que pase solo con portátiles, sino que pasa también con smartphones, tablets y mucho más. Y no es para nada raro encontrar a una persona que va dos generaciones atrasado. Por ejemplo, si ahora mismo en el momento de hacer este vídeo el iPhone más nuevo es el iPhone 13, hay gente que cuando llega a una tienda pide el iPhone 10 o el 11. Y con deciros que el otro día había una persona preguntar por el iPhone 6, recién salido del jurásico. Ya debería ser más que suficiente. Esto es algo que pasa prácticamente con todas las marcas, pero sobre todo con Apple. Hay personas que aunque no tengan dinero para comprarse un dispositivo de la marca de la manzana, prefieren pillarse algo más viejo, pero que se note que es de marca también. Y esto, ahora mismo, es uno de los mayores errores que puedes cometer a la hora de comprar un portátil. Un portátil y en general de todo, pero estamos aquí por los portátiles. Porque los MacBooks anteriores a 2021 no merecen nada la pena. Y lo digo así, si queréis compraros un portátil de Apple, que sea de algún modelo de 2021 para adelante. Y si no podéis hacerlo, o bien esperáis un año y ahorráis, o si no podéis por lo que sea, mi recomendación es que os compréis un portátil de otra marca. Lo repito por si no ha quedado claro, los ordenadores de Apple de antes de 2021 son una mala compra. Por cierto, durante este vídeo os vamos a hablar de los ordenadores que no deberíais de comprar. Pero si queréis saber qué ordenadores sí que deberíais de comprar, hay un par de vídeos en este canal sobre el tema. Y también os vamos a dejar algunos ejemplos en la descripción. Lo digo porque siempre que hacemos estos vídeos no falta el típico iluminado, la típica persona que está por encima de la media, que nos dice, sí, sí, muy bien criticar, pero ¿qué ordenador me compro? Solo hablas mal, pero tampoco aportas nada útil. Bueno, pues para esas mentes privilegiadas, ahí tenéis vuestra respuesta. Y si este vídeo os está sirviendo para algo, aunque sea para confirmar vuestras sospechas de que podéis pasaros la tarde entera mirando YouTube, que no va a haber nadie que os hable por WhatsApp, pues nos podéis dejar un like, un comentario o una suscripción, que se agradece mucho. Y si no, pues mira, tampoco os voy a mendigar. Solo trato de convenceros decentemente. Vale, el siguiente ordenador que tenéis que evitar a toda costa, como un otaku la ducha, es en general cualquiera que lleve un procesador Intel. Ya os lo hemos dicho en otros vídeos, no tenemos un odio especial hacia las compañías de color azul. Simplemente, a día de hoy, creemos que no tiene mucho sentido cuando los ordenadores con procesadores Ryzen nos dan mejores prestaciones por menos dinero y además son más eficientes tanto en batería como en calor. Para resumir, los ordenadores de Intel se calientan. Se calientan mucho en comparación a los de AMD. Y el mayor problema que un portátil puede tener es justamente ese, cómo disipar el tremendo calor producido por sus componentes en un sitio tan pequeño. Por tanto, la única salida que le queda a los ordenadores con Intel es hacer un ordenador bastante más grueso. Puede que en rendimiento puedan llegar a acercarse a los de AMD, pero para ello hay tantos compromisos que no merecen la pena. Por cierto, sobre todo, sobre todo evitar portátiles con procesadores Intel de antes de la onceava generación. Es decir, yo solo recomendaría, y ni aún así, comprar de la generación once en adelante, porque fue justamente en esa generación donde Intel dio un salto de potencia. Sigue sin estar a la altura de AMD, pero la diferencia de rendimiento entre un procesador de la décima y la onceava generación puede ser de un 20%, que es una barbaridad para este mundo. Así que ya lo sabes, en general deberías comprar portátiles con AMD. Y solo Intel si ves una oferta muy muy buena, pero sobre todo intenta evitar generaciones antiguas de Intel que no han envejecido muy bien. Y no, esto no significa que si tienes un portátil con un i7 o un i5 de décima generación pase a ser automáticamente basura. Yo de hecho tengo algún portátil con esas características y sigue yendo bien. Solo digo que es mucho más rentable ahorrar un poco y comprarte uno con AMD o de Intel, pero de las generaciones nuevas. Y bueno, no pensaba tener que repetir esto en este vídeo, pero como veo que sigue habiendo gente dispuesta a comprar Chromebooks, pues lo voy a decir. Por favor, amigos, compañeros, gente a la que le gusta la tecnología o señora que está aquí para no comprarle una basura a su sobrino. No compréis Chromebooks. No, no merece la pena. Los Chromebooks son portátiles muy baratos, con sistema operativo de Google y que sirven para hacer cosas que no lleven nada de potencia. Pero eso no quita que siguen siendo muy inútiles para su precio. No tienen potencia, no tienen calidad y tampoco tienen Windows. En mi opinión, es mucho mejor ahorrar un poquito más de dinero. Tampoco mucho, eh. Con un poco más vale para comprarte un portátil con procesador AMD que no huela a humo cada vez que tratas de descargarte un programa. Tampoco es que quiera alargarme mucho más con esto, porque la verdad es que gracias a Dios tampoco es que este tipo de portátiles lo estén petando mucho, pero por si acaso yo os lo digo, intentad evitar los Chromebooks. Por último voy a hablar de algo con lo que muy pocos de vosotros tendréis un problema, pero que también es bastante interesante. Los portátiles de pantallas de más de 200 Hz. En el mundo gamer, cuantos más Hz, mejor. Eso es así, pero para tu billetera es mucho más sensato quedarte en un portátil que tenga 144 o 165 Hz, que creedme, ya se nota una barbaridad la diferencia con un portátil normal, que no pagar la deuda entera de Venezuela por pantallas de 244 o incluso de 299 Hz que hemos llegado a traer al canal, y que casi casi son iguales a las de 165 o 144. El problema de estas pantallas es que es muy difícil, por no decir casi imposible, que vayas a jugar al típico juego que vas a jugar a más de 200 FPS. Por lo tanto, en muy pocas ocasiones vas a tener la oportunidad de sacar partido a esa barbaridad de Hz que tiene tu pantalla. A ver, que tampoco es algo que vaya a arruinar tu experiencia con el ordenador, pero es un sitio donde sí que te puedes ahorrar un buen pellizco de dinero si estás pensando en comprar un ordenador de alta gama. Y bueno, fauna de internet, hasta aquí llega el vídeo de hoy, que espero que os sirva para no querer quemar vuestro portátil después de que os llegue a casa, que es algo que a mí me ha pasado con catastróficas consecuencias. Así que nada, pasad un bonito día, tarde-noche o curso de reinserción en la sociedad, por ser un pirómano, y nos vemos pronto. Hasta el próximo vídeo, gente. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!